El lago Chagán, ubicado en la provincia de Jilin, es conocido desde hace mucho tiempo como el principal destino para la pesca en hielo en el noreste de China. Los pescadores utilizan un antiguo método de pesca que ha pasado de generación en generación. Tenemos los detalles. En un clima helado, el lago Chagán prospera con la tradición. Los pescadores atrapan cientos de toneladas de peces con la ayuda de técnicas que se remontan a hace mil años. Tao Baoming, experto en literatura y arte popular de China, explica que la pesca en hielo requiere herramientas especiales. Es la primera herramienta para la pesca en invierno. Está hecha a mano por herreros y carpinteros. Cuando el cincel perfora la superficie y abre un agujero, usamos el arco para remover los fragmentos de hielo. Cuando el agujero está listo, se lanza la red. Una red de pesca en hielo consiste en 96 redes individuales, de casi 2.000 metros de longitud y 10 metros de altura. Los residentes la conocen como la red zalada. La amplia red se extiende lentamente bajo el agua, formando dos alas gigantes y avanza arrastrada por el poste de la red. Esto es una lanza retorcida y esto un gancho caminante. No todos los pescadores pueden hacerlo. Es una técnica única que depende totalmente de la habilidad. Con esta operación, el poste de red se mueve hacia adelante suavemente. Los peces se recolectan de camino cuando la red se mueve hacia el orificio de extracción, a un kilómetro de distancia. Una red sólida, llena de peces, que no puede ser levantada por la fuerza humana. Aquí es donde entran en acción los animales. Esto es un cabestrante. Proporciona toda la potencia para izar las redes de pesca mientras los caballos lo giran. Luego llega la captura de peces. La pesca en hielo en el lago Chagan dura de diciembre a febrero. Con el ingenio heredado de sus antepasados y reverencia por la naturaleza, los residentes encuentran formas ingeniosas de apreciar la vida en un entorno hostel. El señor Chau considera que esta tradición es patrimonio vivo de la cultura norteña. CGTN en Español